Bienvenidos un día más a Habitaculo 7. Hoy os traemos a una figura de Van Presto, de qué colección, bueno de qué anime o manga? Kimetsu no Yaiba, Guardianes de la noche, Demon Slayer, Demon Slayer. Como queráis. ¿Y quién es? Michael Jackson. El mejor. Muzan. El demonio Muzan. Kibitsui. Muzan Kibitsui. Mira, ¿no te sabías el apellido? No. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Bueno, pues como veis la hemos comprado. Bueno, la han traído los Reyes Magos por 25-20 en el Black Friday y la hemos abierto hoy, que hoy mismo es el día 6 de enero, de los Reyes Magurcios. Y nos han traído muchas cocinas. Muchas figuritas. Claro, nos hemos portado muy bien, eso también, de verdad. Hemos hecho muchos vídeos. Hemos hecho muchos vídeos, hemos hecho muchas cosas bien. Y nada, pues es que nos encanta. Y ahora mismo vas a hacer el unboxing, porque ya se ha abierto tú, porque no puedes parar. No, no puedo ir a esperar. Pero no la has desplastificado, ¿eh? Y Saúl me ha regalado, ¿eh? Una peana giratoria. Pero no podemos abrirla porque todavía no hemos hecho el unboxing. Ya tú, qué plan, ¿eh? Dale, haré rápido para poder abrirla. Para poder usarla. Eso, para poder usarla. El plástico este se puede romper, ¿no? Sí. Peana, dos bujeros. Bueno, dos bujeros, no, dos pinchulolos. Uno más... El gordo y el flaco. Como las de siempre. Es como las de siempre. Como la de Nezuko y... Y aquí pone que está hecho en China, de Bandai, Spirits. Ya. Este no tiene nada más que una pieza. Sí. Es lo bueno. Esta tiene una pieza. ¡Tiene un fallo! En la peana. Mira, un fallo de ahí. Un bujerillo. Las cupos que vienen a trozos. Descambiarlo. Bueno, esta es la verdad, es que por el precio que tienen, ya hemos enseñado más de Kimetsu y son espectaculares. Toma. Procede a enseñar al señorito. Ah, encima es por el lado del labo yao. ¿Cómo lo montas tú, eh? Espera. Qué concentración. Es que esta se me da muy mal. Te me dan peor que las de Agustin. Sí, sí, ya se ve. ¿Te la pongo yo? No. 16 horas después... Lo puedo poner si quieres, eh. Con los grillos. ¿Qué? 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 ¿No has dormido? Ya lo sé que no has dormido. Yo tampoco. Si es que la noche de Reyes nunca dormimos. O sea, bueno, quiero decir que dormimos 3 horas, 4. Nos vamos súper tarde a la cama. No, no, que yo no me duermo. ¿No has dormido nada de nada? Me he dormido en 3 horas. Bueno, pues eso no lo... Pero que me cuesta dormirme de los nervios. Claro, claro, claro. Es que nosotros lo vivimos mucho, eh. Ala, no me rayes el escritorio, niña. Bueno, está bien encajado. Es que es Michael Jackson. Sí, sí, es Michael Jackson. O sea, los zapatos muy de Lupin, tercero. De todas estas figuras. El pantalón blanco. La chaqueta con los botonacos. La corbata. Y no puedo bajar porque está demasiado cerca la cámara. Vamos a tirar para atrás. Ahí. Y ahí está la cara. Guapísima. Y la mano. Y el sombrero. Y los rizos estos espectaculares que tiene el señorito. Ahora os enseñamos más de cerca la cara, eh. Fíjate cómo está de guapo por detrás. Los detalles de la camisa. El cuello de la chaqueta. El cuello de la chaqueta, sí. Sí, sí, es espectacular. Vamos a ver la cara. Es lo que queremos ver de cerca. Está guapísimo. Está muy guapo. Está muy guapo. Y se parece mucho, eh. Me gusta porque se parece mucho. Joder, tenemos ya la figura de Giyu. Tomioka. Giyu. ¿Qué más tenemos? A Nezuko. A Tanjiro. Y tenemos al rubio, ¿no? Sí, Zenitsu. Zenitsu. Fíjate que pensaba que no nos íbamos a aprender nunca los nombres, eh. A ver, los ojos, para que veáis, son rojos, eh. Ahí yo creo que lo veis con la... Sí, ahí se ve bien. Ahí se ve perfecto. El ojo rojo de demonio. Es perfecto, eh. Los dos ojos de demonio. Lo que pasa es que casi no se ven, pero bueno. Ahí sí que se ve. A los Auron. Está muy guapo. O sea, es una figura inconmensurable. Y además tiene, pues un poco el sombrero un poco bajado. Para... Es una pose muy chula. Sí, sí. Yo es que la estoy viendo en la cámara. Estoy mirando siempre que hacemos el vídeo, miramos a la cámara. Pero es que le miro al natural y, joder, es que está mejor hecho al natural. Es que siempre es más bonito al natural. Siempre es más bonito al natural, eh. De todas las figuras, en realidad. Siempre son un poco más bonitas al natural. A veces sorprende más al natural. Pero fijaos la camisa, la corbata... Buah. Esta es una pasada. Es que es preciosa esta miniatura, esta figura. Figura. No tiene así la caja ningún fondo ni nada, ¿no? No. Esta es traen cartón y ya. Esta es cartón y ya. O sea, el cartón protector y ya. Sí, la parte de arriba, donde viene el logo de Kimetsu, que es ahí. Y la figura por todos lados. Y la figura por todos los lados. Y la cara, como podéis ver, pues es exactamente la misma. Aquí no hay trampa ni cartón. Ya veis que para esto de 25 euritos... Es que ha costado 25,20. Las de Bam, pero esto está muy bien hecha. Es que están de lujo. La línea de Kimetsu es que son ellos. Sí, ya te digo. Vamos a enseñar al revés. Al revés, para que se vea un poco con la luz lo que es la cara, pero al revés. Ahí están los ojos. Es que si no... Te hace sombrar, sombrero. Me hace sombrar, sí. Pero qué guapo los... El pelo largo este que tiene por las patillas ahí. Muy guapo, muy guapo. Me encanta. Estarás deseando reunirle con los buenos, ¿no? Ellos no estarán deseando verle. Tanjiro está deseando roban él. Está deseando encontrarse con él, sí, sí. La verdad es que está muy guay. Que nos han traído más cosas de Kimetsu, ¿eh? Sí. Este año ha sido muy Kimetsu y muy ataque a los titares también. Ajá. Bueno, iremos enseñando todo poco a poco. Pero de primeras tenemos aquí a Muzan. Pues nada. ¿Te ha gustado entonces? Me ha encantado. Ya sabes que estaba detrás de ella. Vale, este que sepáis que está disponible en todas las tiendas, en Dujo Marvels, Milcomics, bueno, un montón de ellas. Prácticamente casi en todas las tiendas españolas. Y luego también le tenéis disponible, pues me imagino que en Van Presto, ¿no? Me imagino, no lo sé. Quiero pensar que en Van Presto. Y luego tiene dos versiones. Tiene esta del traje negro y la otra del traje marrón, ¿no? Sí. Esa es la segunda. Tú tienes las versiones marrones. Porque están muy bonitas los uniformes. Pero en este yo preferí el original. Además te lo pregunté silbilinamente una vez. No sé si te acuerdas. No. No te acuerdas, ¿no? Hay que aprovechar cuando está medio dormida para preguntarla y así no se acuerda. Pero vamos, que la había preguntado cuál le ha molado más. Y así sacándola. Sacándola un poco. Y me dijo que está. Y esta fue la que cayó. Porque estaban disponibles las dos. Así que nada. Con Muzan. Que estamos súper contentos. Para que luego digáis. Que las... O sea, con las Pop Up Parade. Y estas son figuras de mucha calidad y muy baratas. Muy baratas. Y prácticamente al alcance de todos los bolsillos. Y son una maravilla. Así que no nos vamos a quejar que por lo menos tenemos estas opciones. Que son muy buenas. Así que nada. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!